Santiago Nieto confirma que la cuadra de transformación se iba por Enrique Peña Nieto. En contra de Peña Nieto seguimos nosotros trabajando. Eso digamos es una expresión que más bien tuvo el fiscal fiscal. Y antes de iniciar, mis queridos charritos, los queremos invitar a que se suscriban al nuevo canal que es Juncal Solano. Te vamos a dejar en el primer comentario el link. Y es que el de ayer la fiscalía da el pitazo de encontrar a la mujer que agredió a la policía que le dejó una quemadura de segundo grado. Las redes sociales la localizan, ofrecieron una recompensa. ¿Quién se la ganó? Y no solamente eso, sino que además encuentran otro video donde se estaban robando los pantalones de una tienda. Estos no son feministas, señores. Va a haber consecuencias, ya dijo el fiscal. Estás listo, te veo en Juncal Solano. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que Santiago Bonito se tenía muy bien guardado en la sorpresa para los mexicanos. Y no quería levantar sospechas en México. Pero ahora que se encuentra de gira artística por Londres, aprovecha que fue bien recibido por jóvenes tanto de Inglaterra, que le aplaudían porque han venido siguiendo su trabajo. Así como también jóvenes mexicanos que se ganaron una beca y se encuentran estudiando en dicho país. Donde se le revela por completo a Hertz Manero. ¿A qué me refiero? Bueno, pues Santiago Bonito anuncia que es verdad, no es mentira. Y es la investigación a la cual está echando más ganas y la que más disfruta. Sí hay una investigación contra Enrique Peña Nieto. Estas fueron palabras de Santiago Bonito. ¿Por qué no lo dijo aquí en México? ¿Y por qué lo dice ahora que se encuentra en Londres, en una de las universidades más importantes de dicho país y del mundo? Pues bien, todo esto lo vamos a desmenuzar para que tú estés al tanto. ¿Y qué es lo que está aprendiendo Santiago Bonito? Pues arrancamos con la información del día de hoy. Y es que ustedes recordarán que hace unos días, bueno, pues Hertz Manero se quejó de la forma de trabajar de Santiago Bonito, donde no le gustaba que diera información a los medios de comunicación o adelantara el trabajo que se venía realizando. Vamos a escuchar el video. Bueno, esto fue lo que dijo Hertz Manero. Atendiendo a Santiago Nieto, que cuando le preguntan que si está investigando esta persona, si está investigando otra persona, Santiago Bonito pues siempre dice la verdad ante los medios. Yo entiendo que se debe de cuidar esa garantía del debido proceso, donde a mi consideración Santiago Nieto ha sido muy cuidadoso, nunca ha dicho de más. Pero bueno, de eso se quejó el fiscal Hertz Manero. ¿Y qué fue lo que pasó el día de hoy? Pues para mí no es coincidencia. Esto fue lo que le contestó Santiago Nieto. Abrazos y no, ya saben qué palabra. Pero, ¿por qué Santiago Nieto ahora sí revela esta información? ¿Y por qué no lo hizo aquí en México? Bueno, pues se debe a lo mismo. Para no recibir señalamientos por parte de Hertz Manero o culpas por parte de Hertz Manero, ha decidido, bueno, pues ser más sigiloso en las actividades que realiza en México. Pero, pues aprovechando que se encontraba en gira y, pues, que ahí le quedaba más cerca a Enrique Peña Nieto, porque recordemos que él vive en España, que estaba en el mismo continente europeo, dijo, pues vamos aprovechando para mandarle un mensajito para que se vaya asustando, o ya si no de perdiz, bueno, que se le suba un poquito el azúcar y que sepa que yo sí lo ando investigando y que yo no se las voy a perdonar, no es venganza, pero ya nos debe una al gobierno mexicano. Pues bien, esto fue lo que dijo Santiago Nieto y es que en uno de los videos del Charro Político te platiqué lo siguiente. A partir de ayer se realizará en la capital británica la 20ª Semana de México en London Economy School, en la que habrá a lo largo de toda la semana una serie de mesas, foros, conferencias y donde se han invitado a políticos. Temas como la democracia mexicana, los derechos humanos, la seguridad, el combate a la corrupción, la política energética, entre otros. Serán abordados por expertos. Entre ellos se encuentra Santiago Nieto. Entre los ponentes se encuentra Santiago Nieto, quien está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y que irá en representación del gobierno de la Cuarta Transformación. Lo cual me parece muy bueno porque, bueno, Santiago Nieto es de los mejores funcionarios que tiene la Cuarta Transformación. Aquí tenemos las fotografías. Aquí está Santiago Nieto. Y vemos cómo realmente Santiago Nieto llenó el foro, ¿no? Aquí lo estamos viendo con los jóvenes dando su ponencia, lo cual me parece excelente. Si yo tuviera la oportunidad de tener a Santiago Nieto en mi universidad, créanme lo que sin duda yo también voy a estar ahí presente en la ponencia. Y justamente en esta ponencia, cuando uno de los jóvenes le preguntan si en realidad se estaba investigando a los expresidentes o era verdad que se les iba a dar impunidad, Santiago Nieto dijo que no, que él sí estaba investigando a Enrique Peña Nieto y que por su parte no iba a haber impunidad de ninguna forma, pues ya se había detenido a Emilio Lozoya, un tema reciente, un tema sonado en Europa y que evidentemente pues vincula a Peña Nieto. Y aquí el que diga que no, pues lo está encubriendo. Estas fueron las palabras de Santiago Nieto y dice lo siguiente. Aquí lo estamos viendo. Santiago Nieto confirma que la Cuarta Transformación sí va por Enrique Peña Nieto. Esto lo dijo el Reforma. La mañana de este miércoles, en la columna Templo Mayor para el Diario Reforma, se afirmó que Santiago Nieto sí estaría buscando a Enrique Peña Nieto. Recordemos que Reforma asegura que la Unidad de Inteligencia Financieras es la caja de cacerías del gobierno de la Cuarta Transformación, lo cual yo no lo veo como cacería, sino la caja de justicia. Díganle que se preocupe, díganle que se preocupe, pues Santiago Nieto va tras él. Al menos eso fue lo que dijo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera a un grupo de estudiantes mexicanos con los que se reunió el día de ayer en Londres. Además, que el funcionario fue a la tradicional México Week en London School of Economies para hablar del gobierno, la transparencia, el combate a la corrupción. Y cuando un alumno le preguntó directamente si va a encarcelar a los expresidentes, Santiago Nieto respondió, dame tiempo. En esas ando. ¡Damn! Eso fue lo que dijo Santiago Nieto. Repito, y si yo lo tuviera enfrente, también le preguntaría lo mismo. Y dice así. Cuando un joven le preguntó a Santiago Nieto si iría detrás de los expresidentes, dijo, dame tiempo. En esas ando. Entonces, cuidando lo que Gertz Manero le ha venido reclamando, pero también afirmando que sí está investigando a los expresidentes. Y aquel que diga que no tienen responsabilidad de los expresidentes, como lo dijo Santiago Nieto, los estaría encubriendo. Es imposible que si se está investigando a un Emilio Lozoya, a un Genaro García Luna, no salgan salpicados a los expresidentes. Es imposible. No se puede porque ellos eran sus jefes de esas personas que hoy se encuentran detenidas. Entonces, me parece fantástico. Santiago Nieto aprovechó que estaba fuera del país para no generar polémica con el fiscal. Pero qué bueno que le expresara esto a los jóvenes. Porque aunque uno esté estudiando en el extranjero, al final de cuentas, México es tu país y tan tan mexicano eres aquí en China. Y ese sentimiento nacionalista, ese sentimiento de patria, pues no se quita. Y no sé, ni que fuera gripe. O sea, es algo que te conecta de por vida. Y el hecho de ver cómo vas a otros países de primer mundo y ves que México tiene todo el potencial, pero son temas de sistema, de administración, también acciones que ha adoptado la cultura que no deberían de hacer, que generan que no podamos progresar y que una de las mayores cargas han sido los malos gobiernos que hemos tenido. Y también de la vista gorda de cómo nos habíamos hecho los mexicanos y que no exigimos y que no levantamos las voces. Por lo pronto sabemos que los tiempos han cambiado. Esto fue lo que dijo Santiago Nieto. Y vemos que ha tenido que bajarle o ha sido más sigiloso con este tema. Porque primero, cuando le preguntaron, después de que Gertz Manero se quejó de Santiago Nieto, había dicho que no, que no estaba investigando Enrique Peñanito como para calmar las aguas. Pero hoy vemos que sí lo está investigando. Vamos a escuchar el video. Lo que ha comentado es que esto implica uno que se ha ido cercando al expresidente, pero en realidad lo que tenemos hasta este momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de expedidores públicos que desde nuestra perspectiva vulneraron la confianza ciudadana con mecanismos como la generación de empresas fachadas, la facturación de operaciones simuladas y evidentemente el peculado y el enriquecimiento ilícito. La postura del gobierno ha sido muy clara. La solución va a ser atender el planteamiento del presidente López Obrador, de tener una política de cero tolerancia a la corrupción. Entonces no hay ninguna investigación contra Enrique Peña Nieto. Seguimos nosotros trabajando. Eso digamos es una expresión que más bien tuvo el fiscal. Y bueno, yo respeto. Bueno, aquí fíjense, menciona el nombre del fiscal, menciona el nombre de Enrique Peña Nieto y dice, seguimos trabajando, pero por temas del fiscal lo vamos a dejar de lado. Entonces eso fue lo que dijo. O sea, tal cual nos dijo, no, no estamos investigando a Enrique Peña Nieto, pero pues los miembros empezaron a decir, niega a Santiago Nieto que esté investigando a Enrique Peña Nieto. Dijo que se está trabajando, pero por temas del fiscal. Entonces ahí como para apaciguar las aguas, aprovechando que sale del país, que no está Gertz Manero ahí rondándolo, pues le preguntan, entonces que, a ver, Santiago Nieto, licenciado Santiago Nieto, ¿están o no investigando a los expresidentes? ¿Los van a entambar o no? Y dice Santiago Nieto, espérame, espérame, dame chance. En esas andamos. Así que, si tú pensabas que Santiago Nieto les iba a dar perdón y olvido a los expresidentes, pues no, mis queridos charritos, no se me confundan, no se me dejen engañar. Y más Santiago Nieto, quien fue censurado, quien fue amenazado por parte de Enrique Peña Nieto, quien fue humillado y que hoy la vida le da la oportunidad, lo pone donde realmente se merece y está aprovechando su cargo. A diferencia de algunos otros funcionarios de la Cuarta Transformación que han dejado mucho que decir, pero por lo que va de Santiago Nieto, a mí me ha gustado su actividad, su trabajo, su desenvolvimiento, lo que ha venido haciendo y yo te invito a que me dejes en los comentarios tú qué opinas al respecto. Por mi parte fue todo. ¿Qué opinas? ¿Fue una respuesta épica? ¿No fue una respuesta épica? ¿Crees que Santiago Nieto tendría que tener más cuidado con lo que declara? ¿O consideras que está al margen? Y Gertz Manero no tendría que le prestarse tanto. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. Oficialmente Santiago Nieto sí está investigando a Enrique Peña Nieto. No es coincidencia, le mandó el mensajito aprovechando que andaba en las Europas. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Je室 ACH Section Yo soy Juncal Solano en excepción de B.: Gracias.